Música Hola que tal, esto es tan solo un ejemplo el que están viendo de las muchas cosas que se pueden realizar gracias a una técnica centenaria, nos estamos refiriendo al encaje de bolillos. De ella vamos a hablar durante los próximos minutos y también del taller que se está llevando a cabo en el Centro Sociocultural El Soto de Móstoles. Su profesora es Lucía Siguero y ya está aquí con nosotros preparadísima para hablarnos de esta técnica. ¿Qué tal, Lucía? Hola, buenos días. Nosotros fenomenal, encantados, además de conocer una técnica, he dicho, centenaria, pero a lo mejor hasta me tengo que ir a lo de milenaria, no sé qué nos puedes decir tú. Pues yo creo que también soy de esa opinión porque el tejer hilos, hierbas es, dijéramos, el principio de la técnica de bolillos. Con palos o con hierbas o con hilos, pues ha ido evolucionando y ahora llegamos a estas labores tan bonitas. Precioso, además vamos a comprobar muchos ejemplos porque, como decimos, se pueden hacer multitud de prendas gracias a esta técnica. Sí, desde luego. Yo creo que además ahora estamos evolucionando mucho en la técnica en hacer cualquier cosa. Antes la visión que teníamos era de hacer puntillas con encaje, con los bolillos, pero ahora somos ya muy atrevidas y lo mismo hacemos sombreros, que hacemos chales, que hacemos marcapáginas o incluso, bueno, bufandas ya ni... Eso ya está como pasado de moda, pero se hacen estructuras. Yo tengo la idea de hacer... Aquí hemos hecho pirámides y, bueno, pues el hacer paisajes, el hacer cualquier cuadro, siempre con la técnica de torcer y cruzar, que son los bolillos. Ahí voy. ¿En qué consiste esta técnica? Porque aparentemente, oye, parece complicada. A todos los de fuera os parece complicada, pero ya les iréis preguntando a mis alumnas. Es torcer y cruzar. Son dos movimientos de los hilos, que siempre se llevan cuatro hilos y entonces o tuercen o cruzan. Y ya de una manera o de otra evolucionan y van, si la continuación de la labor, pues no es más que eso, de un hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo y no... Así se teje. Pero vamos a poner un ejemplo. Ven conmigo, Lucía, si te parece, porque aquí yo creo que tenemos el primer paso de poder confeccionar una prenda con esta técnica de los bolillos. Pues sí, mira, ha dado la casualidad de que esta alumna tiene un patrón de bolillos que le vamos a tejer. Es decorativo, es como para un cuadro. Entonces vamos a dar con poquitos bolillos, vamos a crear toda esa estructura que parece que es una flor y unas hojas. Entonces el primer paso es efectivamente tener el patrón. Los patrones unos los dibujo, otros los tenemos de antiguo o de revistas o de libros que yo tengo. Y luego ya es enrollar los bolillos. Pero primero habrá que poner los alfileres o no? No, no, no. Vale, entonces estaba yo equivocada. Y ahora otro tema que yo a mis alumnas les digo que lo tienen que hacer porque les facilita un poquito luego la labor es picarlo. Es donde ellas ya saben que va a ir el alfiler, hacer un poquito de agujero para que luego el alfiler penetre con más facilidad y no nos hagamos daño en los dedos. Y luego ya ellas, como ellas son todas avanzadas bastante, pues encoge, enrollan los bolillos. Que tiene una técnica para esto, para que no se desmayen, no se nos deshagan. El nudito, que al principio, pues el primer día le parece un mundo, no le sale. Pero bueno, ya en eso ya no entro a ellas solitas, ya lo saben hacer muy bien. Porque ahí se enrolla el hilo que vamos a utilizar para hacer el encaje. Efectivamente, en los bolillos se utiliza el hilo que se va a utilizar, sean, mira, aquí vamos a utilizar colores, porque ya quiere estos colores. Yo intento trabajar ahora mucho con color, más que blanco, antiguamente pues era blanco, blanco el hilo, pero ahora tenemos otras posibilidades de bobinas, de colores. Y digo, pues es como un poco más alegre y eso. Y bueno, pues ahora es un comienzo. Y seguir, seguir la labor como cualquiera de ellas y luego el resultado ya es genial. Sí, porque ahí tenemos ya, si pasamos a esta otra alumna, aquí tenemos ya que lo que está haciendo ella está un poquito más avanzado. Mira, ya aprovecha y ya le va a intentar dar las primeras directrices de lo que debe de ir haciendo. Y como decía, ella ya está un poquito más avanzada en la labor. Sí, esta niña ya va trabajando bastante y está casi finalizando la labor. Es un abanico, bueno, dentro del encaje de bolillos hay distintas variedades. Está el encaje popular, el encaje geométrico, el encaje ruso, que es este caso. Y luego, pues hay un encaje de chantilly, de blonda, diferentes formas. Cada uno tiene unas características. Este es que tiene poquitos bolillos, mucha curva y mucho punto racró, que le llamamos, que es el punto de ganchillo, de enganchar unas tiras con la otra. Pero bueno, ella es el primer cuando se lo pongo y dicen, ¡ay, qué difícil! Pero vamos, luego ya en cuanto lo cogen en las manos parece que ya lo van entendiendo y les gusta. ¿El tipo de hilo que se utiliza siempre el mismo o también hay una gran variedad? Hay mucha variedad. Ahora, lo mismo que te decía de antes de los colores, ahora hay de todos los gruesos de hilo y para cada labor necesitamos uno. No cabe duda que si es una cosa muy minuciosa, pues lleva un hilo más fino. Si son otras cosas como los chales, pues ya para que tengan un poquito más cuerpo necesitamos otros hilos un poquito más gruesos. Y de colores, lo mismo que te he dicho antes, pues ahora hay una variedad muy grande. Vamos a acercarnos aquí de nuevo a esta esquina porque aquí encontramos más ejemplos de lo que podemos hacer. Bueno, a mí me ha encantado esto, es precioso. Toma, es que no quiero, vamos casi ni tocarlo porque me da miedo de que se estropee. ¡Qué bonito este sombrero! Sí, este... Hay más sobre la mesa, además. Sí, este sombrero yo tenía hace muchos años la idea de que yo tenía que hacer un sombrero con bolillos y el año pasado pues se lo propuse a estas niñas y bueno, ha salido esta obra. Creo que es muy una, llámale Pamela, muy de poner, no es estridente, pero es disfrutar de que se hace otra cosa con los bolillos. Y bueno, tenía su dificultad, pero vamos, la han salvado casi todas. Entonces estaba un poco preparado este sombrero para que mis alumnas, lo mismo de este grupo del Soto que el grupo del Joan Miró, cuando vamos a los encuentros que empiezan ahora en primavera a mostrar las señoras en las plazas lo que hacemos, que haya como una marca del taller, de la casa, efectivamente, una marca de la casa. Entonces, bueno, pues está pensado para ello y a mí me gusta mucho. Precisamente hace poco hubo un encuentro en el Villa de Móstoles, organizado por la Asociación de Mujeres Agua Viva y muchas de tus alumnas también participaron en él. O sea, que ahí ya pudieron mostrar un poquito qué es lo que hacen en los talleres. Sí, sí, efectivamente hubo un grupo de alumnas que estuvieron en esa jornada y bueno, pues ellas vinieron contentas. Yo tenía otras cosas que hacer, tenía clase y cuando tienes que cumplir, pues no, puedes estar en todas partes. Pero bueno, yo creo que hay una muestra aquí del trabajo exquisito que quiero que hagan con los bolillos. Si vamos a venirnos, de nuevo seguimos avanzando porque aquí vamos a intentar quitar esta silla, aquí en esta caja, bueno, tenemos absolutamente de todo. Hasta bueno, me quedo primero con esta liga, que esto para una novia, pues espectacular, ¿no? Pues sí, porque es de las cosas que casi primero las alumnas quieren hacer, una liga, no sabemos para qué, pero bueno, ya ves otro trabajo. Ahora se llevan, las novias llevan las ligas así muy floreadas y entonces, bueno, pues creo que es muy bonito el que sea además una cosa artesana, hecho a mano por una persona que quieres, porque siempre casi todos los trabajos que se hacen es para unas personas en concreto que la tienes adjudicada por el cariño, por la cercanía, por un regalo que se hace con todo el amor que puede salir de una persona. Y aquí tenemos pues mantelitos o pues a vasos, supongo, miren, una barbaridad de tejidos, de ejemplos, qué preciosidades, la puntilla también la podemos tener aquí, que sacamos más ahí, sí, sí, que se debe demostrar todo, como vemos, de todos los colores para todas las utilidades. Sí, esta niña, bueno, ella está mucho en casa por los problemas que cada uno tenemos en nuestras casas y entonces la encanta, es una manera de relajarse, ella quiere hacer y mientras estás entretenida haciendo una cosa diferente al día anterior, creo que la cabeza es muy, muy importante que esté siempre preparando algo para no quedarte parada y que evolucionar ella, pues la voy, no cabe duda que les voy complicando, empiezan con un inicio, a lo mejor sería un inicio esto, pero ella es la persona que ha hecho el chal, entonces, bueno, ella se entretiene mucho, siempre tiene que tener algo haciendo, ¿verdad, Cristina? Pues ya que hablamos de ella, hacemos un inciso en esta entrevista con Lucía y hablamos con Cristina porque creo que todo esto es suyo, ¿no? O sea, que es una de las más prolíficas a la hora de hacer esto. No, lo que pasa es que yo, según voy haciendo, lo voy guardando en la caja y hoy dice, mira que van a mirar, digo, yo cojo la caja y ya está y no hay más. Y directamente, yo me he quedado, la verdad que gratamente sorprendida, pero estaba esperando hablar con ella para destacarlo. Este abanico, qué preciosidad. Sí, este está para ya terminarle, a ver si ya me lo prepara para poderle terminar. Sí, faltaría pegarlo, ¿no?, a lo que se le encaje. Y doblarle, yo no sé, porque es el primer abanico, en abanico es el primero que estoy haciendo yo así y estoy en espera. Pues para ser el primero le ha salido, vamos, fantásticamente bien. O sea, que le levántale por la mano, para arriba. Así, así, para que lo vean que eso es. Precioso, la verdad. ¿Cuánto tiempo le ha costado hacerlo? Pues mira, empecé en septiembre cuando empezamos y le hemos acabado ahora. Sí, que es algo laborioso, o sea, que cuesta. Hay veces que deshago más que hago. Muchas veces deshago más que hago. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo encaje de bolillos? Yo con Lucía cuatro años, pero cuando tenía once ya empecé con los primeros pasos, pero luego ya con Lucía cuatro años. O sea, que eso ya le viene de familia. No, de niña, de una compañera de colegio, que empecé a cruzar los bolillos, lo que ha dicho, a cruzar y a enrollar los bolillos. Entonces, lo dejé y luego ya pues empezó mi compañera y amiga a venir aquí y luego ya me vine con ella. Pero vamos, yo no hacía esto, yo hacía pues una puntillina, podía hacer, pero nada más. Se sorprende incluso entonces ahora de lo que está...